Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Soy Erika Fontalbo y es un gusto volver a estar con ustedes. Estos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. La Contraloría revisa posibles irregularidades en contratos de acueducto y alcantarillado en Santa Marta. Los denominados bonos de agua bajo la lupa de la Contraloría General. ¿Qué está pasando con el impuesto a las bolsas plásticas? La Contraloría indaga por el destino de estos recursos. La ciudad de Santa Marta vive una de las peores sequías de su historia. Los ciudadanos sufren para conseguir agua y satisfacer así sus necesidades más básicas. Estuvimos con ellos, acompañándolos para conocer de cerca este drama. Dicen que Santa Marta es la bahía más hermosa de América. Su mar, las playas y el ambiente agradable de lugares como el rodadero son prueba de ello. Pero a pocas cuadras de esta zona turística que encanta a muchos, los ciudadanos viven una realidad de mucha angustia, la falta de agua. En medio de una temperatura que usualmente se acerca a los 30 grados centígrados, la gente se toma a las calles de los barrios tradicionales para tratar de conseguir agua. Tenemos más de dos meses sin agua potable. Aquí no llega agua, es en otro lado, pero aquí no llega. Y como el agua no les llega a las casas, les toca comprarla. Todos los días que yo gasto hasta 7 mil diarios para tomar agua y para cocinar. En barrios como Nacho Vives, las personas agradecen la buena voluntad de los vecinos, pues quienes tienen agua de sobra la venden. 100 pesos el agua y el servicio para acá, para la casa. ¿Cuántas pimpinas puede llegar a vender en el día? No, como aquí, por ahí unas 30, 50 pimpinas. ¿Cómo hace usted para obtener el agua para venderla? Porque yo tengo pozo aquí. Así luce hoy el famoso río Manzanares de Santa Marta. Es un claro reflejo de la crisis por el agua que vive la ciudad. No hay ni gota de agua. Los niños tienen una problemática, rasquiñas en el cuerpo, enfermos. En Santa Marta es tan común ver turistas como encontrar personas comprando agua en cualquier esquina. Muchas veces nos compramos las bolsas de agua, de esas vacas de agua a 2.500 y también compramos los baldes acá abajo a 200 pesos. Yo vivo en la 42 con 15. Hay veces nos llevan carro tanque, hay veces que no alcanza el agua para toda la comunidad. Para ellos, hasta ducharse es un problema. Bueno, a medio tanquecito cada uno. Y esa nos bañamos en ponchera y esa misma sirve para bajar el baño. Lo más grave de esta crisis es que ha afectado la salud de algunas personas. Usted sabe que para acá hay loma tiene que hacer una fuerza así entre estas cartillas que pesan. Entonces pues me gané una pequeña hernia, mire, ¿verdad? Me operaron el año pasado. Es un hecho que la crisis por el desabastecimiento de agua en Santa Marta lleva varias décadas. La gran realidad es que ese acueducto le quedó pequeño a la ciudad, ya que tiene deconstruido más de 50 años. Nadie se preocupó porque la ciudad iba creciendo, creciendo cada año. La gente no entiende por qué una ciudad rodeada de agua por todas partes tiene problemas por la falta del líquido. Nosotros estamos prácticamente que calmando el ánimo de las personas porque las personas quieren salir a protestar. Los expertos dicen que Santa Marta necesita un mínimo de 2.500 litros de agua por segundo, pero en los primeros meses del año, por la falta de lluvias, no se llegó ni a la mitad de esos litros. La solución estructural a la crisis no está clara, pero los samarios tienen varias ideas. Lo que había que hacer era regular los cauces torrenciales de los ríos, principales ríos de la Sierra Nevada, que son el Mendihuaca, el Gairaca, el Piedras, el Cañas, para hacer unos embalses, almacenar para en temporada de sequía mandar por gravedad agua a las plantas de purificación. En el largo plazo, que sería una solución casi que regional, y es traer el agua del río Magdalena. Ante este drama social que afecta a más de 150 barrios, la Contraloría General está investigando varios contratos relacionados con temas de acueducto y alcantarillado. Continuamos con este tema en la capital del Magdalena para contarles ahora que la Contraloría intervino cuatro proyectos de acueducto y alcantarillado por presuntas irregularidades. La gerencia del Magdalena está investigando varios hechos relacionados con contratación en la empresa de servicios públicos de Santa Marta, ESMAR. Donde se detectó que la junta directiva de dicha empresa había modificado los montos establecidos en los estatutos para la contratación directa, dejando sin tope dicha contratación, por lo que se detectaron contratos asignados directamente por la gerente de la entidad por un valor aproximado a los 12 mil millones de pesos. La Contraloría investiga los recursos comprometidos por Vigencias Futuras hasta el año 2049. Que alcanza un valor de 1 billón 600 mil millones de pesos para la solución del problema de agua potable de la ciudad de Santa Marta. Es decir, se tiene que verificar si hay estudios sobre los cuales se van a invertir esos recursos, la cuantificación de esos estudios. En Santa Marta, la Contraloría también analiza varios contratos financiados con recursos de regalías para la construcción, expansión o adecuación de proyectos de acueducto y alcantarillado en los sectores de Las Rosas, Universidad del Magdalena, Divino Niño, Luis R. Calvo y Línea de Conducción La Lucha. La Unidad de Auditoría y Seguimiento de Regalías inició una actuación especial para saber qué ha pasado con los recursos que suman 14 mil millones de pesos de cuatro proyectos del antiguo fondo de regalías y que van destinados a la acueducto y a la red de alcantarillado de la ciudad. Son varios los proyectos que no cumplieron su objeto contractual, como la construcción de la expansión acueducto y alcantarillado sanitario, etapa 4, en las zonas de desarrollo de Santa Marta, por valor de 1.964 millones de pesos. Así como la construcción de redes de alcantarillado segunda etapa en los barrios Divino Niño y Luis R. Calvo y las redes de acueducto en esos mismos sectores y en la línea de conducción La Lucha, por valor de 2.178 millones de pesos. Son proyectos que vienen aproximadamente del 2004-2005, que se finalizaron o se liquidaron en el 2015-2016, por eso aún tenemos vigencia para la revisión de esos recursos. En la actuación especial se indagan presuntas irregularidades en materia de contratación, interventoría y fallas en la documentación. El propósito también es establecer si los recursos utilizados se invirtieron adecuadamente. Así como ocurre en Santa Marta, un gran número de municipios en todo el país tiene problemas con el agua potable, pero por los llamados bonos de agua. Esta es la historia. Los bonos de agua fueron creados en 2008 para financiar proyectos de agua potable y saneamiento básico en varios municipios del país, dejando como garantía los recursos del Sistema General de Participaciones. Con el paso del tiempo, las evidencias indican que han generado desbalances económicos a varios municipios, debido al alto endeudamiento al que se sometieron. Gracias a una auditoría en 27 de los 117 municipios que tomaron estos créditos, se pudo evidenciar que hay obras inconclusas, acueductos sin ser entregados a los municipios y comunidades sin el servicio de agua potable. Los particulares adquirían los bonos y con el recurso que recaudó el grupo financiero emitió créditos. De esa manera se generó el esquema. Aquí probablemente existe la falla del sistema, en la medida que esto podría ser una operación de intermediación financiera. Los hallazgos tienen implicaciones penales en 84 municipios con un posible detrimento de 583.975 millones de pesos por acueductos que no se realizaron y el agravante de los intereses de mora por el incumplimiento en los pagos pactados. Muchos municipios terminaban colgándose en el pago de la deuda. Como se colgaban en el pago de la deuda, empezaban a generar intereses moratorios. Y vía FINDETER, que fue el aliado estratégico que ubicó, se redimen los bonos. FINDETER asume los créditos con tres características primordiales. La primera, que tenía que buscar un socio que debería ser un banco de primer piso. FINDETER funciona como un banco de segundo piso. La segunda, se eliminaba la cláusula de no prepago. FINDETER, digamos, elimina esa prohibición. Entonces se permitía el prepago. Y tercero, se baja la tasa. Se cambia de VR más 11 a IPC más 7. ¿Qué sucede con esto? Que eventualmente esto podría generar pérdidas a FINDETER. El informe reveló que 97 municipios financiaron la deuda con FINDETER y de estos ocho municipios, refinanciaron estos créditos con la banca comercial. De acuerdo a las investigaciones, los montos objeto de refinanciamiento ascendieron a un 66.1% el valor inicial de los créditos. Entre los errores que se presentaron al ejecutar los contratos, sobresalen una mala supervisión e interventoría, poca vigilancia sobre la ejecución, falencias en el seguimiento técnico, administrativo y financiero, lo cual desencadenó en las denuncias que se están generando. Hacemos una pausa en Todo Bajo Control, pero no se vayan enseguida, estaremos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Un seguimiento especial al programa de alimentación escolar PAE inició la Contraloría General en todo el territorio nacional. La primera parada estuvo en Norte de Santander. El diagnóstico participativo que inició la Contraloría General en torno a la problemática del PAE permitirá adelantar una evaluación concertada con los actores del programa y buscar soluciones a las deficiencias estructurales que lo afectan. En esto estamos construyendo un diagnóstico que nos permita a nosotros evidenciar cómo se encuentra el plan de alimentación escolar aquí en la ciudad, en distintos municipios, y también tener una base fundamental para la política pública de alimentación escolar que se está construyendo, la actualización de los nuevos lineamientos y así mismo generar insumos importantes para la nueva guía de contratación del PAE. Dentro de esta iniciativa se suscribe con los Contralores Estudiantiles una alianza de control social por el cuidado y seguimiento a los recursos públicos. Estamos aquí en las comunidades educativas trabajando directamente con los estudiantes verificando en cómo están sus condiciones, las condiciones alimenticias, cómo se está entregando ese alimento porque es importante para nosotros también tener una visita, una posibilidad de ir desde el campo, cómo se están dando estas posibilidades alimenticias y qué surge al respecto. Por su parte, para los estudiantes el papel de la Contraloría ha sido fundamental. Que se están preocupando más por lo que estamos viendo los estudiantes, que somos los bebedores de este programa y no tanto se quedan allá en su oficina gestionando papeleo. La nueva estrategia se presentó en la ciudad de Cúcuta donde se viene registrando una situación especial por el actual fenómeno migratorio. El diagnóstico se inició con la visita a los colegios Misael Pastrana Borrero y José Eusebio Caro con los funcionarios de Educación de la Ciudad, directivas de las instituciones, comunidad académica y gobierno estudiantil. Yo creo que debería universalizarse el PAE para todos los estudiantes de Cúcuta que vive una situación muy especial por la crisis fronteriza que no solamente afecta a los habitantes de Venezuela sino por la dependencia económica que se había desarrollado en la ciudad también ha golpeado duramente a la población cúcuta. Así que quienes asisten a los colegios oficiales, a las instituciones educativas oficiales, en su mayoría es población vulnerable, carente de recursos con altos índices de pobreza. A través de talleres lúdicos, los estudiantes están siendo capacitados para que ejerzan la vigilancia y evaluación de los programas de alimentación escolar con el acompañamiento de la Contraloría. Las comidas son muy buenas y pues lo negativo sería el espacio en el que nosotros nos alimentamos porque como tal no tenemos sino como 10 minutos para poder almorzar y eso es debido a que el restaurante es muy pequeño y los grupos en los que almorzamos también son muy grandes. Son los espacios, otros también relacionados con la índole presupuestal, presupuestos que no han sido eventualmente incrementados o indexados, pues atendiendo que hay unas inquietudes relacionadas con el tema migratorio y con el impacto que generaron las comunidades educativas. Los talleres de diagnóstico nacional del PAE se realizarán en 10 departamentos inicialmente con los diferentes actores del programa tales como el Ministerio de Educación, entes territoriales, estudiantes y la ciudadanía en general. El proyecto de construcción de Transmilenio por la carrera séptima en la ciudad de Bogotá ha generado una enorme polémica. La Contraloría General abrió una actuación especial a esta iniciativa y también a los contratos del Servicio Integrado de Transporte en la capital del país. La Contraloría inició control excepcional a este proyecto que tendría presuntas irregularidades en su fase de planeación. Esta actuación especial es la facultad que tiene la Contraloría para ejercer control posterior sobre la gestión fiscal de cualquier entidad territorial. El distrito, en su plan de movilidad, quiere licitar la troncal de Transmilenio por la séptima, proyecto que presuntamente tendría irregularidades. Las presuntas irregularidades o posibles irregularidades serán establecidas una vez finalice el proceso de control excepcional que ha sido solicitado por la Comisión Primera del Senado ante la Contraloría General por presuntas irregularidades en el proceso de planeación de este proyecto. Tenemos información que la Administración Distrital ha solicitado ante el Consejo de Bogotá cupos de endeudamiento por valor de 26 billones de pesos y específicamente para este proyecto un valor de 2.4 billones. Los ciudadanos han mostrado su inconformidad ya que aseguran que sus viviendas y el comercio se afectarían por la ejecución de este proyecto que, según ellos, no brindaría mejoras en la movilidad como lo propone el distrito. Afectaría ya más que todo los edificios aquí, las viviendas que tienen aquí muy... no se sabe si está bien edificada ni nada de eso. Eso es lo que más afecta aquí. Así como se afectó la décima y la Caracas, se va a afectar muchísimo, mucha zona comercial por la séptima, mucho, porque eso se afecta... del 100 al 80% de ese afecto. No sé cuáles son las irregularidades en el manejo de los dineros. De lo que sí estoy seguro es de que no es un proyecto conveniente por las circunstancias de la misma avenida, por la longitud, por todo ello. Sectores de opinión aseguran que a este plan de movilidad le falta claridad y que hay espacios de la séptima donde los tramos serían muy angostos y, de igual manera, se intervienen varios predios que son patrimonio de la ciudad. Como está diseñado hoy Transmilenio por la séptima, al menos entre la 32 y la 100, hay una buena parte de Bogotá que va a ser cortada, que va a ser intervenida de una forma, a mi juicio, negativa, porque ya lo vimos en la 30 que pasa con esas culatas, como se crean esos no lugares y que, desafortunadamente, por la obsesión de meter Transmilenio por ahí, pues la ciudad va a tener un impacto negativo. La Comisión Primera del Senado argumentó la solicitud de control excepcional ya que la nación comprometió recursos para la financiación de este tramo por la séptima. Al mismo tiempo, hay dudas en varios de los contratos celebrados entre el IDU y empresas privadas, por presuntamente no cumplir con los principios de planeación y contratación pública transparente. Veamos en segundos otros hechos de importancia para Colombia. Con el fin de corroborar la utilización de los recursos obtenidos con la estampilla Pro Adulto Mayor en el departamento de Arauca, la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República inició un control excepcional sobre los contratos y convenios financiados con los 44 mil millones de pesos recaudados en la vigencia 2015-2018. A través de su gerencia departamental en el Guaviare, la Contraloría estableció tres hallazgos en la ejecución del contrato suscrito entre la Alcaldía de San José y en Poahuas para la construcción de la primera fase del acueducto del centro del poblado La Carpa. Dos de estos hallazgos tienen presunta connotación disciplinaria y serán trasladados a la Procuraduría. El tercero tiene un posible alcance fiscal y dará inicio a una indagación preliminar por parte de la Contraloría. Es momento de otra pausa en Todo Bajo Control y en segundos estaremos con ustedes. Ya estamos de vuelta en Todo Bajo Control. Muchos nos preguntamos qué está pasando con los recursos producto del recaudo del consumo de las bolsas plásticas en el país pues la Contraloría General le puso la lupa a la destinación de estos dineros. El cambio climático que está afectando zonas importantes en el mundo como la Amazonía y el uso indiscriminado del plástico han llevado a tomar medidas. Hasta el momento el uso de bolsas plásticas se ha disminuido en un 30% desde la entrada del impuesto por su uso. La recomendación de la Contraloría General es la de redireccionar estas medidas e hizo un llamado para que el recaudo de este impuesto se invierta en el sector de medio ambiente. Estos recursos deberían tener quizás una destinación mucho más específica, es decir, la fuente de financiamiento tendría que estar atada específicamente a una política pública que vaya encaminada a generar otras estrategias que ayuden a desestimular como tal el consumo de plásticos y derivados como tal de esta materia prima. Es importante incluir participativamente a otros sectores como rellenos sanitarios, la educación en reciclaje y campañas para incentivar desde la niñez a no usar bolsas plásticas. La lógica invitaría a que esos recursos fueran destinados hacia la misma línea en términos de más políticas o más educación sobre el tema del plástico, plástico en solo uso, desestímulo hacia el uso de este plástico o incluso estímulo hacia productos que puedan reemplazar esos plásticos de un solo uso. De igual manera, comerciantes aseguran que falta incentivar a los consumidores para crear mayor conciencia. Hace unos años para acá ha venido, se disminuyó sustancialmente, pero obviamente falta un poco más de insistencia y de campañas educativas donde se recuerde que debemos disminuir nuestros consumos. Es importante reconocer el valor de preservar el medio ambiente y que los usos indiscriminados de bolsas plásticas están generando daños enormes al planeta. Esta iniciativa en forma paulatina generará cambios y es de vital importancia que se realice seguimientos científicos para conocer el costo, el beneficio a nivel ambiental, comercial e industrial. En segundos, veamos en qué anda la Contraloría General en todo el territorio nacional. La Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral firmaron un pacto que permitirá promover veedurías ciudadanas, capacitación en riesgos electorales y atender quejas y denuncias de fraude en las elecciones 2019. Creemos que ese control de primer piso, ese control que puede hacer la sociedad, la gente, los ciudadanos, puede ayudar para que eventualmente se reduzcan todos los riesgos que tienen estos procesos democráticos. El Contralor Delegado de Participación Ciudadana en compañía del Director Territorial de Migración Colombia se trasladó hasta la frontera colombo-venezolana en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en la ciudad de Júcuta con el fin de revisar la atención a la población expatriada en el territorio nacional, especialmente los niños en edad escolar. En el Valle del Cauca, la Contraloría inició una actuación especial a cuatro proyectos con valor de 91 mil millones de pesos financiados con recursos de regalías. Entre los contratos que serán revisados están la ejecución y liquidación de proyectos correspondientes a la construcción de anillos viales y obras complementarias en la cabecera distrital de Buenaventura. Y bien, llegamos al final de Todo Bajo Control a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Les recuerdo que la entidad ha habilitado una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 01800091060 que está lista y dispuesta para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden llevar a cabo sus consultas en la página www.contraloría.gov.co En redes sociales la encuentran en Twitter arroba CGR guión bajo Colombia y en Facebook como Contraloría General de la República. Tenemos una cita la próxima semana con la información más relevante de la Contraloría General de la República y recuerden que tenemos Todo Bajo Control. ¡Suscríbete al canal!